¡Viva! ¡Tengo este guacho! Me dicen que soy machista porque yo no voy a estar canto Me dicen que soy machista porque yo no voy a estar canto Machista no lo quiere porque eres tan mal Machista no lo quiere porque quiere gustarlo macho Ay, mi hijita será mi macho Por haberme parido macho Ay, mi hijita será mi macho Por haberme parido macho Ay, mi hijita será mi macho Por haberme parido macho Ay, mi hijita será mi macho Por haberme parido macho Bendita boca Y nos vamos así Para Bolivia Dice Bolivia Pese que tú me amabas Como yo te amo a ti Llego de un pura palabra Por eso vengo de aquí Yo me marcho a tu lado Para no verte más Pagarás lo que he sufrido Cuando me hable de ti Prefiero estar lejos Si no me hable acompañado Prefiero estar lejos Si no me hable llorando Prefiero estar lejos Si no me hable acompañado Prefiero estar lejos Si no contigo he llorando Ay, ay, ay Es mejor estar lejos Porque eres un peligro Que te pongas una luz ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Gracias!